¡Hola! Te doy la bienvenida a Hablando con Sari, donde converso con varias personas de mi escuela. Soy Sari, y hoy hablé con nuestra mascota, que vivió un momento terrible. Pero primero, aquí hay algunas palabras que necesitas saber. Cierre. Mascota. Torneo. Público. Dime, ¿qué sucedió? Ay, Sari. Durante el torneo de baloncesto, tuve un problema con mi traje de mascota. Fue horrible. Vaya, ¿cuál fue el problema? Durante el torneo, intenté quitarme el traje, pero no pude. Durante el torneo, intenté quitarme el traje, pero no pude. Desafortunadamente, el cierre del traje se rompió. No sabía qué hacer. ¿Y cómo te sentiste? Muy estresado. Hace mucho calor en un traje de conejo, Sari. ¿Y qué hiciste? ¿Les pediste ayuda a los atletas? Sí. Cinco personas tuvieron que ayudarme, y después de un periodo de tiempo bastante largo, fui libre. ¿Y qué hacía el público mientras tanto? Se reían mucho. Fue horrible, pero creo que fue divertido. Para ellos. Increíble. ¿Quieres decir algo más? Sí, yo tuve ese problema con el cierre, pero nuestro equipo ganó. Así termina otro episodio de Hablando con Sari. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.